Estás en sintonía con el otro canal de Aneudi Santos, también aquí te puedes suscribir, vamos rumbo a los 50 mil, pero también aprovecho para decirte que si no te has suscrito en el principal que va rumbo a los 200 mil, también lo hagas, comenta, dale like o dislike y comparte estos contenidos, gracias por tu apoyo. Eso es totalmente falso. Están llevando el pasado al futuro cuando las condiciones que justificaron e hicieron obligado ese pacto en el 2020 no son las mismas del 2024. Mentalmente, Leonel Fernández habrá asumido que él tiene posibilidad de colarse sobre la base del desgaste del gobierno y del descrédito de quienes estaban. José Laluz dice que es un error del PRM entrarle a Danilo Medina y a Leonel Fernández al mismo tiempo. A simple vista parece un consejo equilibrado, un consejo, digamos, inteligente, pero hay dos cosas que contrastan con la necesidad aparente de este consejo. Y a esas dos cosas yo les llamo dos cortinas de humo y aquí quiero que usted que está ahora mismo viendo este comentario me preste atención porque son dos cortinas de humo con las cuales literalmente nos pretenden ver la cara de idiota. Y yo no quiero que si tú eres seguidor de nuestras plataformas, quienes manejan o quienes se manejan en el juego de poder te sigan viendo la cara de idiota. La gran mentira es aquello que se plantea desde el PLD cuando hablan de que Leonel Fernández tiene un pacto con Luis Abinader de cara a las elecciones del año 2024. Eso es totalmente falso. Están llevando el pasado al futuro cuando las condiciones que justificaron e hicieron obligado ese pacto en el 2020 no son las mismas del 2024. Mentalmente, Leonel Fernández habrá asumido que él tiene posibilidad de colarse sobre la base del desgaste del gobierno y del descrédito de quienes estaban. Con esas premisas operando, es entendible que el expresidente sienta que no tiene que darse un entendimiento con Luis Abinader en el año 2024. Porque en el 20, con el simple hecho de que el PLD no siguiera en el poder, ya él ganaba. Pensaba más para él decir que tras la división él se llevó la victoria que decir que solamente sacó un 4%. Porque siempre quedó la duda de si en verdad Leonel Fernández envió o no envió gente a votar por Luis Abinader para garantizar que el hoy presidente se fuese en primera vuelta y así aniquilar la posibilidad de que el PLD con Gonzalo Castillo se mantuviese en el poder haciendo cualquier escaramuza en una segunda vuelta. Decir que hay un pacto entre Luis Abinader y Leonel Fernández es la primera cortina de humo. Y como es cortina de humo, no obedece a la realidad. Pero la segunda cortina de humo es la que se establece cuando se pinta que no hay entendimiento entre Luis Abinader y Danilo Medina. Y es por eso que el consejo de José Laluz no tiene asidero en lo real. Porque aquí la cortina de humo es el ataque a Danilo Medina para esconder que hay conversaciones y que hay acuerdos o yo diría preacuerdos entre Luis Abinader y Danilo Medina. Tal cual reveló Julito Jacín en esta plataforma que el entendimiento de Luis Abinader era más factible con Danilo que con Leonel de cara al año 2024. Porque el que va con la mentalidad de todo o nada es Leonel. Mientras que Danilo Medina se conforma con volver a ser candidato. A mí me han dicho algo y lo voy a revelar por primera vez. Me han dicho algo, gente del PLD, gente muy bien posicionada en ese partido. Me ha dicho algo que yo me he negado a creer, pero que como viene de una fuente que está bien posicionada en ese partido. Digo, bueno, pero por lo menos tengo que dudar. Me han dicho, señores, que Danilo Medina adoptó una tesitura de que si no era él, el partido tenía que perder y no podía seguir en el poder. Suena insólito, suena increíble, pero es para mí más increíble y chocante que eso no sea un planteamiento que uno se haga. No, 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 no. Sino que venga gente del PLD, del Comité Central, gente allegada, gente del Comité Político y me digan eso. Ya pueden ustedes imaginar cómo anda la cosa en el PLD. Pero que José La Luz diga no es inteligente darle a Leonel y a Danilo. No, es que lo de Danilo es la otra cortina de humo. No existe un interés genuino de Luis Sabinader en perjudicar a Danilo Medina. Lo he dicho desde el primer día. Esa división es lo que le garantiza a Luis mantenerse en el poder. Y no es verdad que por hacerle el juego a Miriam Germán, a Jenny Bernice o Wilson Camacho, el presidente va a permitir eso. No, señores, no funciona así. Estamos hablando del acceso a más de 900 mil millones de pesos por año, que eso es el presupuesto. Pasa esa cifra. No es verdad que Luis Sabinader va a dejar que le corten la cabeza políticamente a Danilo para que eso entonces le haga el asunto más difícil a él. No, eso no funciona así. Entonces, no es verdad, José, que exista un ataque real por parte del PRM o del Palacio hacia Danilo Medina. Su ataque, y sí me consta, es contra Leonel Fernández. Pero lo de Danilo es la otra cortina de humo. No hay interés en mantener a Danilo deshabilitado. Se está apostando a que se pueda rehabilitar para que venga Danilo, digamos de Quijote, a pensar que puede volver al poder. Esa es la apuesta de Luis. Pero cuidado, porque también tenemos que admitir que es una apuesta en la cual él está jugando con fuego. Y ya saben ustedes cómo termina ese refrán. Sigue la gente apoyándonos en Patreon. Con el apoyo de ustedes vamos no solo a mantenernos en pie, sino que vamos a crecer. Puedo decirle contento a todos ustedes que estamos ya comprando los equipos para nuestro nuevo estudio y que verán nuevas caras de comentaristas frescas. Gente nueva que va a irrumpir en el escenario del análisis político tal como lo hizo un servidor hace ya unos dos años y unos cuantos meses atrás. Solo que ahora podremos, gracias al financiamiento de la gente que nos apoya en Patreon, podremos honrar el tiempo que esos profesionales de la comunicación dediquen a ustedes a través de los estudios de Resorte Media. Gracias a toda la gente que nos apoya. Les recuerdo a que se suscriban en este, el otro canal, así como en el canal principal. Vamos todos a hacer que este proyecto siga creciendo. Se está dando un problema en Haití, al cual le estamos dando de lado, no lo estamos mencionando. Cuando hablamos de Haití es como tocar un tema ni siquiera a medias, sino más bien a retazos, a cuarta. Y es un tema estrictamente económico. La moneda haitiana está devaluándose de manera vertiginosa, fruto de la inestabilidad política. Que de hecho donde quiera que haya inestabilidad política hay desconfianza y eso impacta directamente en la narrativa económica. Citando aquí a Robert Shiller, el premio Nobel de Economía, la narrativa económica imperante que hace que la gente le dé valor o se lo quite a una cosa. En este caso, la moneda. Y traigo este tema al panorama local porque la devaluación de la moneda haitiana es otra variable que se suma a su ya aguda crisis. Y que hace que se den las inmigraciones. Pero en este caso, el tema de la moneda haitiana puede hacer que se dé una inmigración no de ilegales, no, no, no. Sino de empresarios haitianos buscando dólares en República Dominicana. Atención, Banco Central, ojo con eso. Repito, la crisis económica de Haití, la devaluación de su moneda puede traer la inmigración de elementos interesados en buscar dólares en el sistema económico dominicano. Y eso puede servir como un agente desestabilizador. Ojo con ese tema al Banco Central. Pero en esa misma línea, volver sobre lo mismo, pero con algo diferente. Señores, dejemos de repetir que Haití no es nuestro problema y que los haitianos tienen que resolver su problema. En efecto, debería ser así. Pero el gran problema de cara a nosotros es que son nuestros vecinos. El gran problema es que, en efecto, la comunidad internacional no vendrá a salvarnos, no vendrá a mediar. Y eso lo sabe el presidente que está. Y lo saben los que estuvieron en el Palacio Nacional. Y espero que lo sepan los que vengan en el futuro. La comunidad internacional hace tiempo que se lavó las manos con ese tema. Tenemos que terminar de asimilar que un país, una potencia, actúa en el extranjero sobre la base de dos premisas. Si es un tema que, como una maniobra de dicha potencia, se traduce en una remuneración para los intereses de esa nación. O si se trata de un tema que, al ellos ejecutar su parte, impide que se dé una acción o resultado más adelante que afecte a ese país. Ninguna de esas dos premisas se dan con Haití. Por lo tanto, la comunidad internacional no tiene, digamos, un motivo por el cual salir a ayudar a Haití. No lo tiene en la práctica. Haití es, lamentablemente, nuestro elefante en la sala. Haití es, lamentablemente, el problema que todo este tiempo hemos estado ignorando. Yo no sé cuál es la solución o cuál es la vía para que las cosas mejoren de cara a esa frontera y nosotros como país. No lo sé. Ahora, sí sé y sí estoy seguro de que continuar manejando ese tema como que es una responsabilidad de la comunidad internacional no es la vía. Continuar manejando el tema, echándole la culpa estrictamente a Haití, que, ojo, la tienen, no es la solución al tema. Hay que buscar soluciones totalmente pensadas fuera del cuadro. Hay que buscar soluciones más creativas. Tenemos que pasar de la queja, la queja histórica a la reflexión. Y cuando lleguemos a ese punto, habremos, por lo menos, dado el primer paso para, yo diría, no resolver, sino para lidiar con esto de una manera más, digamos, más efectiva en términos de Estado. Gracias por ver el video.